El neurofeedback se complementa muy bien con otras técnicas, pero uno de sus puntos muy fuertes es hacer que fomentan la plasticidad cerebral. Entonces gracias al neurofeedback podremos aprender mucho más rápido lo que nos pueda llegar en nuestra vida, aunque sea un deporte, estudiar, un idioma, un instrumento de música. Se usa mucho en Estados Unidos con estudiantes, empresarios, aquí lo usamos con deportistas de élite y también con directivos. No hace falta tener un trastorno para poder ejercitar su cerebro ya que el neurofeedback puede beneficiar a todos.